Música Somos héroes de mil batallas, los dos compañeros nos conocemos hace mucho y hemos trabajado en el gobierno antes y hace siempre por todo. Me da mucho gusto estar esta mañana también aquí con Adriana y con Vero, Agustina que nos falta por aquí al rato llega, dos mujeres muy valiosas que ustedes conocen, dos mujeres que han puesto mucho cariño, que han encontrado en ustedes un trabajo, que han realizado y que ese es nuestro trabajo, servir, servir y servir a nuestra comunidad, servir a ustedes. Entonces yo ahora que gracias a Dios y al voto de ustedes, ¿se acuerdan cuando anduve aquí en campaña? Hace poquito, ganamos en junio, entré a trabajar en septiembre allá en México y les dije, mi trabajo es en México, mi trabajo va a ser ir allá a México, pegarle de gritos al Peña Nieto para que nos baje recursos, traer recursos, ese es mi trabajo para que ustedes sigan recibiendo esos beneficios que hoy Luis Enrique les trae, que por medio de las promotoras trabajamos. Yo me encargo de ir a traer la lana, de entregárselo al gobernador, Kiko Vega, un aplauso para el gobernador Kiko Vega. Yo me encargo de traer el dinero como diputada federal, se lo entrego al gobernador, el gobernador lo ve con Luis Enrique, con cada uno en cada municipio, y por medio de las promotoras, hacemos que ese dinero llegue a ustedes. Fíjense, ¿qué les parece ese camino? Un aplauso para el que ya llegó. Así es como se trabaja, a veces no me miran muy seguido, acuérdense que soy diputada, pero soy de Ensenada, de Tecate y de Mexicali, y así me ven que corro para acá, pero lo más importante es que yo a día ya traiga ese recurso, ese dinero, para que el gobernador se lo distribuya por medio de aquí del delegado y de nuestras promotoras estrellas, que sepan, porque ellas nos dicen, ¿saben qué? Tal necesidad, acuérdense cuando nos vimos en campaña, quiero que nos sigan apoyando, que no se acaben los programas, y yo les dije, vamos a seguir fortaleciendo los programas de madres trabajadoras, de madres solteras, de becas para los niños, ya conseguimos un recurso, ya se van a entregar becas de uniformes, para que ya no les cueste también los uniformes, se les van a comprar los uniformes a los niños, ya se va a presentar para el próximo ciclo, también los apoyos para los adultos mayores y para los niños y personas con discapacidad, ese trabajo es lo que hace su diputada federal por el PAN, gracias al apoyo de ustedes que nos han dado y que me dijeron, vamos a hacer que tú ganes diputada Rosario, pero porque vas a ir a trabajar por nosotros, y allá me mandaron a trabajar y aquí están los resultados, ¿estamos dando resultados, sí o no? ¡Sí! Trabajando y viniendo aquí con las muchachas, aquí con el delegado, para que ustedes reciban ese beneficio que es para sus familias, porque el gobernador Kiko Vega ha dicho, hay que unir esfuerzos, hay que apoyar a las familias para que sus niños sigan en las escuelas, para que sus mamás que trabajan tengan ese apoyo para poder a sus hijos darles, para esas madres solteras que a veces tienen que sacar adelante solas a sus hijos hay que apoyar, a esos padres solteros que también los hay que hay que apoyar, y qué mejor que entregar hoy materiales para su casa, para que puedan ampliar, construir, sobre todo en estos tiempos, qué mejor que esa aportación, que con mucho orgullo y con mucho gusto lo hacemos. Cuídense, sigan confiando en sus promotoras, sigan confiando en nosotros, porque nosotros sí damos resultados. Sí regresamos y lo hacemos, porque es nuestra obligación, nuestro trabajo, y lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Así que, muchas gracias, gusto de verlos, que Dios los bendiga, y aquí andamos, ¿eh? Ahí andamos caminando también. ¡Gracias!